Muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Hernández, yo vengo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estoy colaborando con los profesores para elaborar mi tesis en el proyecto de diseño de sistemas para los aportes meteorológicos y de la educación. Bueno, el estándar comercial se empezó a desarrollar en 1999 en el estado de la Universidad de California, con ayuda de la Universidad de Estampo, con el objetivo principal de facilitar el acceso al espacio de pequeños satélites, ya que esto lleva a que los coil-ups de los satélites convencionales son muy caros. Entonces, el objetivo era que tengan un desarrollo de bajo costo y que se implementen en un tiempo corto. Las medidas de los nanosatélites van de 1 a 0, por ejemplo, el que tenemos aquí es de 1, que es de 10 por 10 por 10 en cada vista. Entonces, estos nanosatélites, como les mencionaba antes, operan en las órbitas bajas, en este caso es la órbita Leo en la que principalmente pretendemos que el nanosatélite llegue. Esta órbita se encuentra a dos mil kilómetros de la Tierra y para esto, cuando el satélite se pretende que se lance, se utiliza este que se llama peito. Esta es una caja vetanular que está hecha de aluminio. Como ya lo había mencionado, el aluminio que se utiliza es amenazado, ya que con esto va a permitir que se proteja la carga del sistema que va a llevar implementado dentro del tubo. Y al momento también respete la soldadura del ángel frío. Este peito tiene la capacidad de tres cubetas de este tamaño y también garantiza que los nanosatélites son diseñados para ser llevados en una órbita baja y la medida, como ya les mencioné, es de 10 por 10. En este caso, su peso máximo no debe de exceder a 1.3 kilogramos. Hemos, bueno, durante las investigaciones que se han hecho, hemos encontrado que su tiempo de vida útil hace cuatro meses a 1.5 años. Su costo aproximado de lanzamiento son de 65 mil a 80 mil dólares. Esto que lleva a que ha sido un objetivo muy viable para que las escuelas, universidades, incluso compañías y concesiones gubernamentales han optado por implementar un satélite y, en colaboración, no es la única universidad aquí en México que ya haya implementado uno, ¿no? En Sacate Concept también ya se está implementando uno, uno que creo que ya le van a lanzar, en Puebla, otro y en diferentes partidos. Bueno, esto normalmente operan en el rango de frecuencias DHF y UHF, que manejan de 30 MHz a 300 MHz. Nosotros, bueno, como les mencioné, el aluminio se pretende que el prototipo quede de esta manera, ya con el aluminio estandarizado, que son principalmente estos, el 7075, el 6061, el 5005 y el 5002, que ya son los que están bajo reglamento del PICSAP. Para esto, para el sistema de comunicación, que es la parte que yo estoy manejando, nosotros nos estamos basando en un transsector, pero ¿qué es un transsector? El transsector es un dispositivo que nos permite recibir y transmitir los datos, independientemente del medio que utilizamos. los datos, pero nosotros nosotros estamos basando, hay una página que se llama Intermónica y Transsector, que ya vende los kits de PICSAP, dependiendo de sus propias que ellos están manejando. Nosotros agarramos como referencia su transsector, que es este, el TR2-1E, OE, en este caso es el TR2-1E. Este transsector es muy viable, ya que maneja bajas potencias y además es inmunal ruido, que es lo que nosotros queremos. Pero para que su transmisión sea la más viable es que va acompañando de un amplificador que tiene que ir a 500 mil watts. Esto, como les dije, lo encontramos en Intermónica, que ya lo venden. Pero también hay que tomar en cuenta la modulación, ya que la modulación es una técnica que nos va a permitir que nuestra información durante la transmisión no se deteriore y no llegue con la finalidad que queremos al otro extremo en que se nos deteriore. Para esto nosotros estamos, tenemos la propuesta de manejar con la UPSK, que es la modulación por desplazamiento de fase cuadratura, que esta nos va a permitir que tengamos menos ruido y que nuestra modulación al momento de transmitir la información sea más apta y más precisa. Este tipo de modulación por lo normal ya se ocupa satelitalmente y además es la principal modulación de todas las modulaciones que se pueden utilizar. Pero hay una desventaja, de que en este tipo de modulación tendríamos que estar manejando en gigas. Y lo que nosotros queremos es manejar todavía un rango de frecuencias en edad geos. Por lo tanto, el tipo de modulación que probablemente ocuparemos es de la modulación por desplazamiento de frecuencia. Esta principalmente la están ocupando en la frecuencia para la transmisión, por decirlo de Toki-Boki, pero pues aún estamos en el proceso de red ecuático de modulación para nuestra transmisión. Para la antena, nosotros, como ya lo mencionaron, pretendemos diseñar una antena para nuestro satélite fractal, principalmente porque en esta que es la antena fractal, basándonos en el principio del triángulo de Sierpizki, esta antena nos va a permitir, es viable en primer lugar porque nos permite que esta se divida en tres, por ejemplo en una, dos, tres, y estas partes se siguen dividiendo. Entonces, esto es lo que lo hace más interesante, porque su ancho de banda es muy grande, se pueden meter multibandas y esta nos va a permitir ocupar más ramos de frecuencia en una misma antena. Y bueno, esta antena también ya fue diseñada por el estudiante Francois González Palacio, este es de la Universidad de Perú, que se llama Universidad de Piura. Él diseñó la antena nanosatélite fractal. Desde que él inició la carrera, él empezó con el diseño. Aún en el momento en que Perú no lo ha apoyado al cien todavía, él ya diseñó la antena fractal, que es un prototipo, aún no está postreinóvita, no le siguen pruebas, pero bueno, ahí también podemos ver que que sí podemos llevar a nosotros mismos a diseñar la mano, porque eso está mejor, y cómo en un material que nosotros tengamos un recurso menos costoso que lo que buscamos. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.